hay para los viajeros del paso y ciudad juárez con poco poco presupuesto aquí en la ciudad de camargo está el ojo caliente este es un sauna natural una cueva natural como unos 130 grados estamos a 2 de enero afuera está como a unos 45 grados fahrenheit aquí adentro está como a 130 en estas temporadas de temporada baja 700 pesos la habitación incluye el sauna la alberca interior también caliente de aguas termales natural y el spa si vienen solos la entrada son 45 pesos en estas fechas 45 pesos el sauna de esa parte si funciona sude y sude como 100 el sauna o 200 el sauna este y la el spa está como en 100 pesos extras pero si agarran la habitación son 700 pesos para cuatro personas incluye alberca spa y sauna muy buen precio como 6 horas de ciudad juárez temporada baja en temporada alta sale 900 pesos la entrada en 60 estas cosas no sé cuánto estén en temporada alta pero se los recomiendo muy bonito muy natural muy rústico gracias por ver el video la gente me va a ver la gente me va a dejar de elegir el jugo la gente me va a dejar de elegir el jugo la gente me va a dejar de elegir el jugo Gracias.